Buenos días. Si les parece, comenzamos. De acuerdo al dosier que tienen ustedes, reservamos para el final el acuerdo que se ha adoptado hoy, que presentará el consejero de la Presidencia con mayor detalle y que entiendo que es de especial interés, por supuesto, para todos ustedes, pero sobre todo para el desarrollo y la dinamización en nuestra comunidad autónoma. El primer acuerdo que se ha adoptado hoy, presentado por la Consejería de la Presidencia, ha sido destinar 30.000 euros en ayuda humanitaria para Ecuador a través de Cruz Roja Española. Como saben ustedes, a raíz del terremoto que sucedió en Ecuador, que ha sido uno de los diez terremotos más desoladores que se han producido en América Latina en los últimos 20 años, Castilla y León se planteó apoyar desde el primer momento y, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, nos pusimos en contacto con la Agencia Española de Cooperación para ofertarles, si era preciso, la ayuda de personas especializadas en salvamento. En este momento se habló con los responsables, se nos dijo que esa parte estaba cubierta, que, por tanto, la asistencia inmediata no era necesaria, pero que sí querían que siguiéramos trabajando de esa forma coordinada en la asistencia que ahora se necesita, que se trata fundamentalmente pues de la construcción, de abastecimientos de agua, de saneamiento, de refugio, protección a la infancia, etcétera. A partir de ahora también seguiremos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, esperando en la medida que podamos colaborar con esas tareas de reconstrucción que previsiblemente pues iniciarán en los próximos tiempos. Por parte de la Consejería de Sanidad se han aprobado varios expedientes. El primero por un importe de 3,6 millones de euros destinados a medicamentos para los hospitales de Burgos, de León, de Palencia y de Salamanca. Se trata de fármacos utilizados en patologías graves especiales que ya han conocido ustedes algunas veces, que hemos presentado ya en diferentes ocasiones, como son la leucemia mieloide crónica, el cáncer de mama, el cáncer de estómago metastásico, el asma grave, pacientes hemofílicos o pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad o como consecuencia de retinopatía diabética. También Sanidad ha destinado 1,2 millones de euros para custodiar historias clínicas en los hospitales de León. Estamos hablando no solamente de la gestión, de la historia clínica, que saben que es el instrumento básico en la sanidad, pero también de labores de depósito y, como les decía, de custodia. En este caso, se incrementa ligeramente sobre el presupuesto del año anterior porque se incluyen las unidades de salud mental de los centros de José Aguado, Independencia y Palomera. Y el último expediente de la Consejería de Sanidad es la contratación de suministros energéticos para el complejo asistencial de Salamanca por valor de 790.000 euros. Incluye no solamente el Virgen de la Vega, el nuevo edificio del hospital clínico y el Virgen del Castañar de Béjar. Agricultura y ganadería ha propuesto y se ha aprobado la subvención de 200.000 euros para apoyar el cooperativismo agrario. En este caso, es una ayuda que se concede directamente a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, URCACIR, que ustedes conocen, y que va destinada a esas labores que tenemos previstas en el Plan Estratégico de Cooperativismo Agrario, que se trata tanto de información, orientación, asesoramiento, coordinación y promoción. Muy brevemente, saben que el papel de las cooperativas agrarias, especialmente en Castilla y León, tiene un significado muy proactivo en esos objetivos que tenemos, no solamente generar empleo, que también, sino fijar población en el mundo rural. Estamos hablando que las cooperativas en Castilla y León en este momento son 614 y dan empleo a 2.100 trabajadores. Tienen 77.000 socios y, por eso, pues tienen dentro del volumen de actividad más de 2.300 millones de euros. Eso hace que, para nosotros, todo el apoyo al sector, lo que analizamos en este caso a través de la Unión Regional URCACIR, pero es uno de los objetivos que no solamente en esta subvención, sino que dentro del cooperativismo vamos a plantear a lo largo de esta legislatura. Economía y Hacienda también ha propuesto una subvención de 60.000 euros a la Universidad de Valladolid para garantizar la calidad industrial mediante ensayos en laboratorio. Saben que uno de los retos prioritarios en el sector industrial es que cada vez seamos más competitivos y, para ser competitivos, hay que dar calidad. Y la calidad siempre hay que medirla y, en este caso, estos tres centros a los que se ha subvencionado, que están los tres dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, lo que hacen es certificar y, de alguna forma, estudiar esos parámetros que garanticen la calidad. También la Consejería de Economía y Hacienda, en esta misma línea de garantizar la calidad, propone el apoyo con 20.000 euros para el laboratorio de calibración eléctrica. Es un laboratorio que está también autorizado dentro de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. La Consejería de Cultura y Turismo ha propuesto para su aprobación dos expedientes. El primero se trata de la subvención de 223.000 euros para actividades destinadas a la promoción del turismo a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. Son 82 centros los que tenemos en Castilla y León están incluidos dentro de ese plan estratégico de turismo, pero en este caso son centros que están ubicados y que su actividad la desarrollan en el medio rural. No solamente participan en esos eventos de toda la comunidad autónoma, sino, como les digo, en esos festejos y ferias populares que se desarrollan en el medio rural y que son otra forma de dinamizar. Y también la misma consejería, en este caso en el área de deporte, destina 67.000 euros para apoyar la participación de los deportistas en edad escolar de Castilla y León en campeonatos de España. Estamos hablando de que existen 14 federaciones deportivas en Castilla y León y en 2016. Estas 14 federaciones tienen previsto participar en 26 campeonatos de España. Con lo que hacemos con esta ayuda es que esos 488 integrantes de estas expediciones, entre los deportistas, las personas que van representando a las federaciones, puedan acudir a las competiciones nacionales. Pero, por otra parte, también les recuerdo que en Castilla y León también somos sedes de esas competiciones nacionales y, en este caso, se van a celebrar en estos campeonatos paraescolares tres campeonatos que serán en Burgos, en Aguilar de Campó y en Salamanca. Cualquiera de estos campeonatos, además de servir como actividad deportiva, cultural o difusión turística, son muy importantes para la revitalización económica de los lugares donde se celebran por el importante número de personas que acuden a ellos. Y, finalmente, y como les anunciaba al principio, uno de los grandes objetivos dentro de esta legislatura y que nos presentó el presidente Herrera en su discurso de investidura es la dinamización económica, la dinamización empresarial. Y hoy lo que hemos acordado en el Consejo de Gobierno y que les presentará el consejero de la presidencia es una serie de medidas que van encaminadas a no tener el más mínimo obstáculo a aquellas personas, a aquellas instituciones emprendedoras que quieran iniciar cualquiera de las actividades en nuestra comunidad autónoma. Creo que es una iniciativa muy compleja en el sentido de que aúna a todas las consejerías. Es decir, que ha sido hecha con la participación de todas las consejerías implicadas en función de la actividad coordinada por la consejería de la presidencia, que se inicie ahora, que tendrá un tiempo de desarrollo, pues que intentaremos que sea lo más corto posible y que, como les digo, estamos seguros que a todas las personas que tengan ganas de emprender, pues les facilitaremos las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias a todos. Lo que hemos aprobado en la mañana de hoy en la Junta es un acuerdo por el que se aprueban las medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Con este acuerdo iniciamos lo que hemos querido llamar la simplificación administrativa de tercera generación, que tiene básicamente cuatro pilares. Menos trámites administrativos, menos tiempo para realizar los trámites que todavía sean necesarios, más acompañamiento al empresario y menos coste para el emprendedor. Esos serían los cuatro pilares de lo que hemos dado en llamar simplificación administrativa de tercera generación. No lo hemos dado en llamar ahora. Así lo llamó porque es un compromiso del presidente Herrera en su discurso de investidura. Hay una serie de antecedentes que lo tienen en la nota, que no les voy a aburrir. Está la ley de estímulo a la creación de empresa, el decreto del año 2009 de simplificación documental de los procedimientos administrativos. Lo tienen ahí. Hay antecedentes. Es decir, llevamos ya la pasada legislatura. Trabajamos y trabajamos en este camino, en este largo camino, para conseguir ponérselo fácil al emprendedor que quiera iniciar un negocio o que quiera ampliar un negocio. Insisto, es un compromiso del presidente Herrera y el contenido del acuerdo tiene dos partes. Una, el acuerdo en sí y luego el anexo, que son las medidas que acompañan al acuerdo. Si les parece, nos centramos en las medidas que acompañan al acuerdo. El acuerdo se estructura en tres objetivos y en cuatro programas. Tres objetivos generales. Favorecer la implantación empresarial con menos costes y con menos plazos, con menos tiempos. Facilitar la racionalización y la eficiencia de la propia Administración autonómica, con un mayor intercambio de recursos e información y una mayor coordinación interna. Y mejorar la coordinación interadministrativa. En estos procedimientos, en estos procesos, saben ustedes que no solo interviene la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la Comunidad, sino que también tienen, y a veces mucho que decir, las corporaciones locales a la hora de ciertas autorizaciones. Y el acuerdo tiene cuatro programas específicos. Un programa de teletramitación, que ahora brevemente les comentaré, un programa de simplificación administrativa, un programa de acompañamiento y un programa de colaboración, apoyo y seguimiento. El programa de teletramitación viene obligado por ley. La ley 39 del año pasado, una ley estatal de procedimiento administrativo común, saben ustedes, y si no saben, se lo digo, en el artículo 14.2 recoge que al año, es decir, en octubre de este año, porque esta ley se aprobó en octubre, al año, la relación entre las administraciones públicas, todas las administraciones públicas y las empresas tiene que hacerse a través de medios electrónicos. Es decir, es algo que está ahí, que es a lo largo del mes de octubre, la relación que tengamos con las personas jurídicas y con las empresas se tiene que hacer a través de medios electrónicos. Este programa lo que pretende es que, cuando llegue ese momento, esté todo perfectamente organizado y se pueda hacer como marca la ley y porque, además, reduce mucho los tiempos. Para ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y los servicios de informática de todas las consejerías, así como de la Agencia, de la ADE y del ITA, adoptarán las medidas necesarias para alcanzar el nivel 4 de teletramutación. El nivel 4 de teletramutación es cuando todo se hace electrónicamente. Para ello, y a partir de la aprobación de este acuerdo, la Consejería de Fomento realizará reuniones periódicas con carácter quincenal con los servicios de informática de todas las consejerías para ir evaluando las necesidades y avanzar en la consecución de este mandato legal. Esto no se puede improvisar. Ya ya venimos trabajando en ello, pero creemos que es el momento de dar un nuevo paso y una nueva aceleración. Luego está el segundo programa, que es el de Simplificación Administrativa. El programa de Simplificación Administrativa tiene cinco subprogramas. El más llamativo, el más curioso, y el que sí que me voy a parar algo en él, es el primer subprograma, es el mapa de procesos. Les hemos dado unas fotocopias acompañando a los siete prensa, en donde les ponemos algunos ejemplos. Esto venimos trabajándolo desde el mes de septiembre de este año. Cuando ya les pongo esto es que estos procesos ya están culminados. Hemos cogido los procesos, luego les explicaré, los cinco procesos que se producen con más frecuencia en Castilla y León, de empresas o pequeñas empresas, sectores, para entendernos, más frecuentes a la hora de implantarse. Por ejemplo, el sector de restaurantes, bares, cafeterías, etcétera. Si ustedes miran en la columna de la izquierda, que tienen ustedes a la izquierda, ¿cuál es la situación actual? Pues viene la licencia ambiental, la comunicación. Al final, cinco trámites que, yendo bien las cosas, se tardan dos meses más un día. Con este programa que hemos puesto en marcha, y que ya está, es decir, esto no es que ya está, se va a tardar un día. Lo tienen ustedes ahí. La licencia ambiental se va a transformar en una comunicación ambiental que se da en 24 horas, en vez de en dos meses. La comunicación conjunta a la Junta de Castilla y León, unificando las tres comunicaciones que había que hacer al registro, al empleo, un día. Es decir, pasaríamos de dos meses de un día a un día. Pero si queremos complicar este sector, que a veces se complica porque tiene más complicaciones, esto sería el supuesto básico, y decimos, bueno, que tenga cuestiones opcionales. Estos sectores suelen tener, a veces, máquinas de juego. Antes, para que se la autorizase a tener una máquina de juego, pasaban ocho meses y un día. Ahora, un mes y un día. Un mes y un día. Y si el edificio es donde se va a realizar, es del patrimonio histórico, saben ustedes que requieren otra serie de cuestiones. Antes se tardaba, ahora se tarda, ocho meses y un día. En estos edificios ya, muy concretos, que son patrimonio histórico, ahora se va a tardar tres meses y un día. Pero así, si se fijan, si van ustedes a las industrias agroalimentarias del sector lácteo, pues la situación actual son siete trámites, lo tienen ahí, se tarda cinco meses y un día, y a partir de eso el proceso se va a simplificar y se va a tardar un día. Y así, no les voy a cansar más con todos los ejemplos que tienen ustedes ahí, que son de los sectores, insisto, más frecuentes, que con más frecuencia piden instalarse en nuestra comunidad. Durante, en cuanto al mapa de procesos, ¿qué es esto? Porque es una forma distinta de trabajar. Hasta ahora es verdad que habíamos trabajado, pero nunca habíamos trabajado con esto que llamamos mapas de procesos. No para agilizar. Durante el año 2016 se van a revisar diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castillo. Para, lógicamente, aprobar los mapas, que los mapas lo que hacen son aprobar medidas de simplificación para los mismos. Antes de finalizar el mes de junio de 2016, es decir, dentro de dos meses, se aprobarán los mapas de procesos correspondientes a los cinco sectores de mayor implantación. Como ven, ya los tenemos realizados. Eso no es algo nuevo, ya lo tenemos realizado. Que son hostelería, industrias agroalimentarias, explotaciones ganaderas, centros sanitarios e industrias vinculadas con los recursos forestales. Estos son los cinco sectores con mayor implantación o que más demanda tienen en Castillo. Asimismo, en el mes de junio de 2016 se determinarán los otros cinco, es decir, los otros cinco más frecuentes, para tenerles aprobados seis meses después, en diciembre de este año 2016. Esto en cuanto a los procesos, que son fundamentales. Porque, claro, esto es lo que va a cortar el tiempo, va a reducir los gastos, va a facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas. Luego hay un subprograma de régimen de intervención. Una vez aprobados los mapas de procesos y a través de las diferentes modificaciones normativas que se tienen que hacer, luego les señalaré, se procederá a la sustitución de las autorizaciones actualmente existentes por declaraciones responsables o por comunicaciones previas. Esto va a llevar, bien en el acuerdo, una serie de modificaciones de dos leyes, pero son, es un artículo, o sea, serán leyes por lectura única, dos leyes, tres decretos y siete u ocho órdenes. Los decretos y las órdenes se hacen rápidamente. Las leyes pueden parecer más complicadas, pero estamos hablando de modificaciones puntuales en un artículo determinado de algunas leyes, de dos leyes. Luego también hay un subprograma de solicitud única, que es que vamos a crear una solicitud única, independientemente del centro gestor al que se dirijan con el fin de que el interesado cumplimente el menor número de distancias posibles. Es decir, ahora un interesado va a poner en marcha una pyme de estas características o de cualquier otra y tiene que poner una solicitud a lo mejor en medioambiente, otra solicitud en sanidad. No, no, una solicitud única para todo. En el plazo de un mes, a partir de la aprobación de los mapas de proceso, de estos cinco que aprobamos ahora en junio, estará disponible los modelos de solicitud única. Dirán ustedes, ¿y por qué un mes? Si ya están aprobados, ya porque en ese mes tenemos que hacer esas modificaciones normativas que permiten que estos procesos se reduzcan tanto. Luego está el cuarto subprograma, que es el de documentación e información a aportar. Se reducirá o se unificará los registros que actualmente son necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial y, además, estos registros serán públicos. Y, antes de que finalice este año, se desarrollará esta medida para los cinco procesos de creación e instalación de empresas para los que hemos aprobado en junio el mapa de procesos. Y, asimismo, antes de acabar el año, antes de diciembre del 16 de este año, se unificarán las bases de datos en poder de la Administración Autonómica Relativa a Empresas. Hay varias consejerías que tienen bases de datos relativas a empresas. Agricultura a las suyas, economía a la que más. Hay que unificarlo. Así evitas tener que pedir al empresario, al emprendedor, dos veces o tres veces, algunas cuestiones, algunos datos que ya están en poder de la Administración. Luego está, lógicamente, lo que les comentaba, el subprograma de modificación normativa. Modificamos dos leyes. Para estos cinco procesos, para los otros cinco, pueden ser otras. La ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, la ley de juego y las apuestas, son modificaciones puntuales que llevarán lectura única y que entiendo que nadie va a poner pegas. Porque lo que se trata es facilitar al emprendedor, al empresario, a poner en marcha un negocio rápidamente. Modificamos también una serie de decretos. Como les decía, tendremos que aprobar algún decreto nuevo para el tema de las licencias ambientales, para algunos temas de establecimiento de actividad alimentaria. Y derogamos o modificamos siete u ocho órdenes, seis o siete órdenes. Y luego hay un tercer programa muy interesante, que es el programa de acompañamiento. Es decir, saben ustedes que hasta ahora el empresario, cuando quiere poner en marcha una empresa, lo que hace es dirigirse a la ADE, a la agencia, y la ADE le hace un estudio del mercado, le busca financiación si lo necesita el empresario, le estudia la viabilidad de la empresa, pero ahí acaba el trabajo de la ADE. Pero cuando todo eso lo ha hecho, el empresario se enfrenta, entre comillas, a la administración, al resto de la administración. Y entonces ahí empieza otro camino. Entonces, para esos procesos más complicados, más complejos, porque claro, estos son sencillos, aquí no necesitas, una vez que reduces, ya no necesitas acompañamiento. Para esos procesos creamos los centros de gestión unificada, que no tenemos que crear nada, porque es desarrollo de la ley de gobierno. Ya estaban previstos y nunca se habían modificado, nunca se habían desarrollado. Para aquellos procesos complejos, se trata de acompañar al empresario, facilitarle hacer los trámites, que un funcionario la acompañe, en procesos, insisto, complejos. Se crean diez centros de gestión unificada, uno por delegación territorial, ya lo conocen los delegados, ya tuvimos la vicepresidenta y yo hace, no sé si ocho, diez, doce días, es una reunión con los delegados, les avanzamos esto, porque tienen que dedicar tres funcionarios cualificados para, hasta que se modifique la RPT, para acompañar, insisto, en esos empresarios que llevan un procedimiento más complicado, más complejo, no estamos hablando de los sencillos. Serán órganos administrativos horizontales, como les decía, y serán los que darán continuidad al trabajo que yo les explicaba antes que hace la ADE, porque la ADE acaba ahí el trabajo. Entonces, dan continuidad al trabajo que hace la ADE. El cuarto programa y último es el que denominamos programa de colaboración, apoyo y seguimiento. Antes de finalizar este mes, perdón, este mes no, el mes que viene, el mes de mayo, como ven, todos estamos hablando de mayo y junio, porque está todo muy avanzado, ¿no? Antes de finalizar el mes de mayo, crearemos una comisión de simplificación administrativa para la dinamización empresarial, que dependerá de la Consejería de la Presidencia y realizará funciones de colaboración, apoyo y seguimiento. Su composición y organización y funcionamiento se determinará en mayo de este año por una orden de la Consejería, pero ya les adelanto que la comisión, además de representantes, lógicamente, de la Administración autonómica, estarán representantes de CECALE, de la empresa familiar, de los autónomos, de las cámaras de comercio y, una cosa muy importante, y de las entidades locales. Es decir, hay un momento en nuestros procedimientos que también se quitan licencias municipales que queremos hacer lo mismo, ¿no? Reducirlas, y para eso hay que involucrarles, ¿no? Bueno, semestralmente y hasta 2019, esta comisión elaborará y aprobará los mapas de procesos para el resto de sectores empresariales y, además, durante este tiempo, bueno, además de definir sectores, abordará y aportará ideas para esos sectores o esos procedimientos más complejos, cómo abordarles de forma más fácil, ¿no? Algunas de estas cosas ya nos lo han dicho. Nosotros ya hemos estado reunidos con la empresa familiar, con CECALE, hemos estado reunidos y algunas de estas cuestiones ya han sido propuestas de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el acompañamiento que es vital, o así lo ven para complejos complejos, es algo que nos han propuesto ellos y que se hace en algunos países, ¿no? Nos lo pusieron la empresa familiar, dijo, oye, mira, es vital para cuestiones complejas, ¿eh? El ejemplo que ponía el presidente de la entonces, no la actual, sino el antiguo presidente de la empresa familiar, hablaba de en Canadá, que en Canadá amplió un funcionario, le facilitaba todos los trámites en cualquier administración, también ante la administración local, ¿no? Y luego también vamos a poner en marcha, en el portal de Gobierno abierto, un buzón de sugerencias para que todos los ciudadanos, especialmente los emprendedores, nos hagan sugerencias para mejorar la posibilidad de crear empresas, sobre todo de forma ágil, rápida y con menos coste para el empresario. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Cualquier pregunta que quieran formularnos? Aprovechando que también está el consejero de la Presidencia sobre el tema, el dato que hemos conocido hoy sobre la pérdida de población en Castilla y León es después de Valencia, la comunidad, cualquier otro. Bueno, si recuerdan ustedes, hace tres días, este mismo lunes, nos reunimos en ese Consejo de Políticas Demográficas, que lo que busca, de alguna forma, es participar todos, no solamente las administraciones públicas, no solo los responsables políticos, sino toda la sociedad, en esa búsqueda de medidas que palíen esa pérdida que es evidente. Hemos hecho un análisis de los cinco años de desarrollo de la Agenda de Población, que se había iniciado hace cinco años, y también es cierto que constatamos esa pérdida de personas empadronadas en nuestra comunidad autónoma, pero con un elemento distorsionador con el que no se contaba en el momento que se aprobó la Agenda, como fue la crisis económica. Todos sabemos que el empleo es el factor más importante a la hora de atraer población, a la hora de fijar, a la hora de que personas de otros países vengan, y por eso, con esa evaluación para la que les hemos pedido no solamente sugerencias, sino propuestas, seguiremos trabajando. Tenemos ya, afortunadamente, yo creo que algo que es muy importante, y es la unión de esas siete comunidades autónomas, que compartimos esa misma problemática o ese mismo reto demográfico, y tenemos, además, esa situación de liderazgo por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, que hace que el presidente Herrera lo haya presentado hace muy poquito en la comisión, y que en el mes de junio está previsto que lo haga ante el Pleno del Consejo de Europa. Sabemos que es una situación compleja en la que todos tenemos que poner medidas, pero ninguna medida puede acabar solamente en la comunidad. Tiene que implicarse el Gobierno de España y, por supuesto, la Unión Europea. El problema demográfico y todas las partes que tiene, de inversión de la pirámide poblacional, de envejecimiento, eso es de toda Europa. Por eso, nosotros no solo no nos apartamos, no, es que queremos liderar eso en Europa, que es donde creemos que tenemos que hacerlo. Sí, pero a mí me gustaría que hiciera una valoración del dato. 26.261 es la pérdida de habitantes. Y luego al consejero de la Presidencia, igual lo he entendido yo bien, ¿cuándo va a estar operativo el que sea un día para el trámite? Pues, en torno a partir de que se publique, el acuerdo entra en vigor. Pero, como yo le decía, venimos trabajando desde hace meses, si no, no podría enseñarle estos mapas de proceso, si no, estaría improvisando. Y si no, no iría acompañado el propio acuerdo de las modificaciones normativas y legales que vamos a hacer. Si los mapas aprueban, definitivamente, antes de finalizar junio, nos damos un mes para las modificaciones que le decía yo, legales o no solo legales, normativas, órdenes y decretos. Las legales son dos leyes, insisto, artículo único. Y a partir de ahí, esto entrará en vigor. Es decir, mire, a veces, es decir, el 1 de agosto, siempre se busca una fecha, y luego es el 15, y el 1 de agosto tiene la costumbre de llamarme para por qué no he cumplido lo que dije yo el 1 de agosto. Entonces, es un procedimiento complejo. Pero ya le digo yo que en este año se aprueban estos cinco procesos, y se aprueban al 100% y otros cinco a finales de diciembre, que son los sectores que más repercusión tienen o más frecuentes a la hora de implantarse en Castillo. Sí, la pregunta que había hecho la vicepresidenta sobre el dato de población en concreto. Sí, el dato de población, lo de la disminución. Sí, sí. Sí, no, evidentemente. De hecho, en el Consejo de Políticas Demográficas, lo dijimos, en los dos últimos años, si no recuerdo mal, era 1,2% lo que se había perdido de población. Eso es un dato incontestable, es decir, ahí es objetivo y, como tal, está. Datos que nos pueden animar, pues que el último mes la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores procedentes de otros países había aumentado. Es decir, que sabemos que todo va ligado a la recuperación económica, al empleo y a medidas específicas. Medidas específicas que nosotros ya vamos a seguir implantando, porque, como le digo, la agenda de la población no empieza ahora, lleva cinco años de trabajo. Entonces, vamos a seguir ahí. Lo que no quiere decir es que también solicitemos a la Unión Europea que tenga ese compromiso entre ellos. Buenos días. Ayer han conseguido que no tengan que recortar 328 millones, que valoración hacen cualquiera de los dos también. ¿Y qué esperan de la reunión que va a haber esta tarde, Pilar del Olmo con Montoro, sobre el tema del déficit? Sí, como saben, pues ayer se produjo esa reunión bilateral que había ofertado el ministerio, en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera. Reuniones bilaterales porque creo que también, personalmente les dije, la situación de las comunidades autónomas era completamente diferente en unos casos que otros. Aquí no valía el café para todos. Castilla y León, teníamos muy claro que no era una comunidad incumplidora. Castilla y León, desde el año 2011, había ido reduciendo más de la mitad su déficit, había aplicado todas las medidas lógicas que nos obligaba la ley de estabilidad. Todo lo había hecho con un esfuerzo propio, sin recibir más, y nos habíamos encontrado que el último año, por cuestiones coyunturales, que ustedes conocen bien, aspectos sanitarios, aspectos de recursos humanos, nos habíamos desviado. Eso se le hizo saber al ministerio. Y ayer, ya no solo se le hizo saber, ayer, por parte de la consejera de Economía y Hacienda, en ese despacho bilateral se reconoció que teníamos razón. Por tanto, no se nos exige hacer ningún recorte más, no se nos exige bloquear o señalar unos fondos como indisponibles. Eso es una satisfacción, pero también les digo, es una satisfacción parcial. Es una satisfacción para este momento, para una situación que se había planteado. Porque seguimos defendiendo, y ahí no solo estamos Castilla y León, somos muchas más las comunidades, pero aquí hablamos cada uno de lo nuestro, somos muchos, y Castilla y León lo tiene muy claro, quienes creemos que la única solución es el cambio de ese modelo de financiación autonómica, un modelo que responda a esos servicios sociales, y también ese reparto proporcional del déficit. Con un 33 o 35% de gasto público que tenemos las comunidades destinadas a servicios sociales, no podemos tener esa implicación o esa imposición de déficit tan desproporcionada. Es más, no lo decimos, como le digo, muchas comunidades, sino que lo dicen incluso todos los estudios independientes y la propia autoridad fiscal independiente. Por eso yo creo que, bueno, pues satisfacción moderada, porque de un cierto miedo, podríamos decir, o de una cierta preocupación, pues planteamos nuestras posturas y desde luego a Castilla y León le han hecho caso. Pero insisto, en este examen no hemos aprobado porque teníamos razón. Pero para que no vuelvan a suceder estas cosas, tenemos que entrar al fondo de la cuestión, que es modelo de financiación autonómica y reparto justo del déficit. No nos apartamos, pero sí creemos que en este momento no podemos defender lo que es injusto. Pues suponemos que, como el Ministerio ha mantenido reuniones bilaterales con todos, ratificará lo que le dijo ayer a Castilla y León y Castilla y León no sufrirá ningún ajuste más. No sé si entrarán al fondo de la cuestión. Eso, pues esta misma tarde, cuando la consejera de Economía y Hacienda acabe la reunión, se lo podrá comentar. Pero, en principio, es lo que esperamos, que ratifique respecto a nuestra comunidad lo que dijo ayer, pues en esa reunión bilateral. Sí, en ese sentido, no sé si lo que cambiará será el tono que ha mantenido la Junta con el Ministerio de Hacienda durante mucho tiempo, ¿no? Visto el acercamiento de posturas de ayer, no sé si es momento de relajar un poco la mente. Me gustaría decirle que sí, pero no sería coherente, no. Nosotros lo que hemos entendido es que en este último ajuste, en esta última solicitud por parte del Ministerio, en esta última, pues iba a decir hasta demonización de las comunidades autónomas, hemos defendido y eso se nos ha escuchado. Pero nosotros, ante este Ministerio y el que corresponda, seguimos defendiendo que el modelo de financiación hay que reformarlo. Nació ya injusto, pero con el tiempo esa injusticia ha ido aumentando y ahora mismo es obsoleto. Y si las comunidades autónomas, que somos Estado y que queremos seguir siendo Estado y prestando servicios sociales, quieren que lo hagamos, tiene que ser en base a una financiación en función de nuestras necesidades. El lunes vieron ustedes al presidente Herrera con el presidente de Asturias y los dos coincidieron en lo mismo. Queremos prestar servicios a los ciudadanos. Y todos sabemos que los servicios en cada sitio tienen un coste. Por eso, lo que pedimos es un modelo de financiación que nos dé respuesta. No se trata de enfrentarnos con el Ministerio, sino de defender lo que creemos que es necesario. Señor presidente, en relación a todo este programa para la reducción de cargas administrativas, ¿quiere saber cuál es la dotación presupuestaria que tienen para llevar a cabo esto? No, no. Aquí no hay dotación presupuestaria. Esto se hace al revés. Lo que se trata es trabajar de otra manera, cambiar la cultura de la Administración para trabajar de otra manera. Aquí no hay… Estar los funcionarios… No hay que ampliar los funcionarios para que… Si no es otra forma de trabajo, otra cultura de trabajo. No, no. Y una segunda cuestión. ¿Tienen miedo, han valorado los riesgos que puede suponer en algunos casos de inseguridad jurídica para las empresas, teniendo en cuenta que algunos trámites, como los medioambientales, se simplifican al máximo, que pueda haber luego demandas de grupos ecologistas, de vecinos… Vamos a ver, hay algunas cuestiones medioambientales que tienen que permanecer. Yo le he puesto ejemplo de estos sectores que son los más frecuentes. Y en estos, claramente, y por ahí van los tiros en la Unión Europea, claramente no necesitan esos procedimientos. Si usted me está hablando de otro tipo de empresas, eso se va a mantener. El impacto ambiental. No, no, no. Estamos hablando de estos procedimientos, pero es que estos son los más frecuentes. Es decir, para los procedimientos más complejos, para eso creamos la figura del acompañamiento. Estos centros que se van a dedicar a acompañar al empresario para facilitarle la tramitación en la propia administración o en otra administración, porque a veces se cruzan las administraciones. Pero no se trata de suprimir todo, sino todo para estos procedimientos. Sí, no sé si nos puede recordar, porque yo sí que tengo en la cabeza que en las Cortes ya se ha debatido alguna vez sobre la modificación de cambiar de licencia ambiental a la información o a la comunicación ambiental. No sé si eso ya estaba en vigor, si de aquel debate que yo recuerdo se aprobó alguna norma que ya estuviera en vigor y que estableciera esto mismo, o si las normas a las que se refiere tienen que ver con esto. Y si nos puede detallar, por favor, qué leyes van a tocarse. Se lo he dicho, creo. Mire, se lo digo, lo que parece que es muy aburrido para ustedes, pero yo se lo digo… No pensaba que estaban en el documento, pero era usted. Mire, una ley que se tiene que tocar es la ley 498, que regula el juego y las apuestas de Castilla y León. Otra es la ley 7.2006 de espectáculo público y actividades recreativas de la comunidad. Otro es el decreto 12.2005, que aprueba el reglamento regulador también de temas de salones y juego. Luego, otro decreto de 2010 que regula el derecho de admisión en espectáculo público, actividades recreativas, etcétera, etcétera. Otro, una orden de horarios. Otro, una orden de identificación y registro de los agentes que intervienen en el sector de la leche cruda, de oveja y cabra. Es que son otro, por el que modifican la orden 13 de enero de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se cree y regula el registro de envasados. Una de las fichas que le he dado ha sido el de envasados de vino, que se tardaba, lo han visto ustedes. Hay que recambiar esa orden, que se tardaba antes, si no recuerdo mal, dos meses y pico. Envasado de botellas y de vino, cinco meses y un día, y se va a tardar un día ahora. Y todo esto requiere unas modificaciones, pero de leyes solo esas dos. ¿Ninguna de ellas tiene relación con la modificación de la licencia ambiental? Sí, algunas de las normas tienen relación con la licencia ambiental, pero no en el marco de una ley. Es decir, la ley no recoge todos los procedimientos que requieren declaración de impacto ambiental. No me lo sé de memoria. Además, ya le digo, tampoco es mi sector. Pero vamos, cuando decimos que se va a suprimir esto por esto, es que se tiene que modificar una norma. Que no estaba puesto ahí de forma caprichosa, para fastidiar al empresario. No, es que estaba en una norma y ahora hay que modificarlo. A veces las normas son, insisto, tienen un rango de orden o de decreto. No siempre es una ley. Pero cuando se decía tres meses, es que la norma decía tres meses. ¿Qué valoración hace la Junta de los datos de la EPA que hemos conocido? Sí, aunque ya, bueno, por parte del viceconsejero de la Consejería de Empleo, les han comentado las líneas generales, que creo que en este caso se lo han dado con todo detalle. Yo sí tengo que insistir en que, vistos los datos objetivamente, y si nos limitáramos a decir la EPA del primer trimestre, pues tendríamos que decir que no son buenos datos. Pero creo que hay que ser realistas y hay que ser coherentes. Y los datos siempre tienen que tener una relativización lógica en función del periodo al que correspondan. Y visto desde esa perspectiva, que como les digo, creo que es la justa, pues tenemos que decirle que sí son sustancialmente mejores que los relativos a la EPA del trimestre del año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siempre el primer trimestre no es un trimestre especialmente bueno en estos datos, en el conjunto de España, pero especialmente en Castilla y León, por muchísimas razones, pues porque en el invierno tanto tareas agrícolas como de construcción disminuyen, consecuentemente los servicios, etcétera. Por eso sí me quedaría, y para no extenderme mucho, porque tendrán ustedes toda la valoración que se hizo desde la consejería, así les comentaría que en términos anuales, que como les digo, creo que es como hay que valorarlo, el número de ocupados aumenta en 19.500 personas. El aumento respecto al año anterior, que eran 11.777, por tanto, se ha acelerado. La población de paro, el número de parados disminuye en 24.000 personas en este primer trimestre, y en el año anterior, 23.000. Por eso también podemos decir que en esos datos relativos, pues entendemos que es lo razonable. Seguimos teniendo más de dos puntos de diferencia respecto a la tasa de paro del conjunto de España, pero también les digo una cosa, esto lo único que nos dice es que todavía, pues tenemos que seguir trabajando para que, pues estas fluctuaciones que se producen, que a veces son inevitables porque son inherentes al sector productivo, pues sean en la medida de lo posible cada vez menores. Por eso, datos objetivos no son positivos, pero en conjunto y buscando la tendencia, insistiendo mucho en la tendencia de estos dos últimos años, creo que podemos decir que es razonable. Dos preguntas más. En materia de población, el Grupo Socialista ha participado en el Consejo de Políticas Demográficas, pero bueno, ha dicho que quiere saber si hay una financiación para este tipo de políticas antes de ir más allá o de dar su acuerdo en esto que estaban trabajando, que quieren llegar a un pacto de comunidad, parece que es una posición que el Grupo Socialista ha mantenido desde que se aprobó la agenda de la población. Y la otra, si están satisfechos de que ayer el Grupo Popular presentara una PNL en defensa de la minería, cuando, bueno, pues el presidente de la Junta está diciendo que se cumpla el plan del carbón, pero esa PNL, no sé si están satisfechos porque se presenta, pues un día antes de que hoy se haya despedido el Congreso. Entonces, no se va a poder debatir, aprobar, ni que se queda ahí. Bueno, le empiezo por la segunda parte. Yo creo que el hecho de presentar una PNL es positivo. No solo no va a entorpecer, sino creo que suma, pero Castilla y León tiene una postura mucho más coherente y mucho más clara que solo la PNL. Es decir, esa se suma a ese conjunto de medidas, de esas exigencias que hemos planteado desde el inicio de la situación de la minería, que van en ese plan del carbón en el que participan todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, la Junta de Castilla y León, que hemos reivindicado, que hemos revisado hace pocos días. Es decir, que nuestra postura es mucho más y bienvenido pues todo aquel que se sume a otra iniciativa. Pero Castilla y León sigue defendiendo pues ese conjunto. Y en cuanto a la financiación de las políticas destinadas al reto demográfico o a mantener o fijar población, no solamente le digo que las nuevas tendrán financiación, es que las que se han implantado hasta ahora también tenían financiación. Cuando en un momento dado pues se ha subvencionado la vivienda en el mundo rural, cuando se ha decidido que determinados consultorios sigan abiertos en el medio rural para que tengan asistencia, cuando se ha dicho que un colegio no se cierra, todo eso es financiación. Es decir, no es un dinero humana que venga y que se reparta. No, es que tiene cada uno su partida, la tenía antes y, desde luego, las nuevas medidas que se acuerden y que entendamos que son útiles también la tendrán. Si me permite, un tema histórico. Es que usted ha planteado una cosa que tiene historia y que la hemos vivido usted y yo, y yo muy de cerca. Primero, nunca el Partido Socialista se opuso a la agenda, nunca por falta de financiación, nunca. Le recuerdo que la agenda de aprobación tenía un anexo económico donde venía la financiación para los cuatro o cinco siguientes años. Nunca esa afirmación que ha hecho usted, que dice que hizo el Partido Socialista, no es cierta. Bueno, ya le digo yo, no se creían, hombre, no se creían. Mira la agenda a ver si tiene un anexo de financiación o no, tiene un anexo económico. No se creían ese anexo, eso es distinto. Y no hicieron propuestas, sí, sí que hicieron propuestas. Un folio que saca hoyo mucho, que pasea hoyo mucho, que venían dos propuestas fundamentales. Solo un folio. Una, hacer una ley contra la despoblación, que no quiero hacer ningún chiste, pero es difícil, no sé lo que pretendían, con una ley contra la despoblación. Y otra, poner en marcha el modelo de ordenación. Lo segundo se cumplió y lo otro nunca supieron, ni siquiera lo metieron luego en su programa electoral, que era aquello de una ley contra la despoblación. Pero nunca, nunca, nunca se quejaron de que no llevase una memoria económica porque la llevaba. Distinto es que, se creyese o no, que nos íbamos a gastar eso. Sobre el tema del déficit, usted ha hablado que este no era un tema de café para todos, que cada comunidad tiene unas particularidades. Pero no sé si teme que pueda llevar a ese debate el tema de recortes y recortes, no, porque en esta comunidad sí obliga, sí, porque a esta otra no. No, vamos a ver. ¿Se ha podido hablar con alguna comunidad? ¿Otra mayor de Asturias? Bueno, yo creo que, como le decía antes, con la comunidad de Asturias compartimos muchas cosas, aparte de esta definición o de esta postura de defender que los servicios públicos y los servicios sociales, que son los que prestamos las comunidades autónomas, tienen que tener una financiación. Yo le digo que no es igual para todos, pues por la sencilla razón que Castilla y León siempre ha sido cumplidora. Yo por eso rechazaba y lo rechacé el otro día en el Consejo de Política Fiscal el término de incumplidora. No, Castilla y León siempre ha sido una comunidad que se ha ajustado a la ley de estabilidad presupuestaria, porque sabemos que es obligado y que no es cuestionable, pero que el único momento en el que hubo esa pequeña desviación tuvo unas causas objetivas y perfectamente justificadas y que dan sentido a las comunidades. Por eso no podemos compararnos con comunidades, cada una decidirá lo que quiera, pero en Castilla y León tenemos un acuerdo al máximo nivel para que el 80% de nuestros recursos van destinados a gastos sociales. Por eso de ahí es muy difícil disminuir. Un día el consejero de la Presidencia decía que ya hemos llegado al hueso. Pues quizá con ese término lo vuelvo a decir. Otras comunidades pueden tener otro margen y no seremos nosotros quienes les demos ideas, pero por eso creo que Castilla y León ayer, después de la reunión bilateral, pues se han aclarado las cosas. Y vuelvo a insistirles, lo que no quiere decir es que el problema de fondo de las comunidades autónomas del conjunto es otro. Es una financiación adecuada para cada una en función de su propia comunidad. ¿Cómo vamos a ser igual que una comunidad autónoma, imagínense, uniprovincial, una que tiene más de 90.000 kilómetros cuadrados? El día que se revise ese modelo de financiación nosotros tendremos que llevar clarísimamente, cuantificado lo que cuesta en nuestro medio, especialmente en el medio rural, prestar un servicio sanitario, un servicio social o mantener un colegio abierto. Y eso es la tarea que tiene que hacer el Gobierno, es decir, revisar ese modelo de financiación para dejarnos prestar los servicios, nada más. Yo lo que me refería es que han compartido argumento todas las comunidades autónomas que se han levantado contra este planteamiento del ministerio. Entonces, mi pregunta es si teme que, como han compartido argumento en el sentido de que no podemos hacer más recortes, se establezca una especie de crítica al ministerio por aquellas que no estén en la misma circunstancia que Castilla y León, pero que sí que se vean en la necesidad de trasladarse a sus ciudadanos que ellos tampoco pueden hacer recortes. Vamos a ver, no porque, mire, la consejera de Economía y Hacienda se lo podrá explicar hoy mucho mejor, pero sí le digo que el ministerio conocía perfectamente nuestras cuentas. La reunión bilateral de ayer ha sido una reunión puramente técnica, en la que sabían qué partidas presupuestarias teníamos, las que no teníamos. Es decir, que el ministerio conoce todo lo que tenemos las comunidades autónomas. Si de esa reunión Castilla y León ha salido favorecida, podríamos decir, y permítanme casi que lo diga entrecomillado, es porque lo teníamos bien hecho. Otras, no lo sé, se lo dirá hoy el ministerio, pero también aquí le digo igual, no es igual ni en cantidad ni en calidad el déficit que supuestamente incumplíamos. ¿Qué vuelvo a decir? Ahora, pues nos sentimos satisfechos de que se nos haya escuchado, pero no creo que a todas las comunidades autónomas les haya ido igual. Hoy se lo dirá el ministerio, en la del conjunto que tienen. Quería preguntarle por la información que se ha conocido hoy. La Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación por el proyecto de la mina de uranio en la provincia de Salamanca, un proyecto que contaba con un informe favorable medioambiental para el proyecto. ¿Va a retirarlo? Sé que se paralizó por parte de la Junta, pero si la postura va a ser de defensa, de paralización, ¿cuál va a ser la postura de la Junta? Vamos a ver, mire, en este momento lo que sabemos es que la Audiencia ha admitido a trámite un recurso promovido por una asociación y lo que se están valorando y lo que se está discutiendo es un contencioso administrativo, es, podríamos decir, un problema competencial. ¿A quién le corresponde la autorización? ¿Si a la comunidad autónoma, al Estado? Por tanto, lo que la Audiencia decida, bien decidido. Es decir, no se trata de un asunto que llegue al fondo, es decir, lo que se plantea es un tema competencial y, desde luego, le facilitaremos a la Audiencia si necesita algún dato nuestro, pues, por supuesto, los tendrá todos. Además, bueno. Otra cosa. El Ayuntamiento de Valladolid ha enviado, al parecer, decía ayer, con el concejal Manuel Sarabia diferentes escritos a la Junta de Castilla y en uno de ellos, incluso el presidente Herrera, defendiendo la utilidad del Colegio San Juan de la Cruz para el Ayuntamiento de Valladolid en lugar de para la Seguridad Social, como defiende el secretario de Estado. No sé si tiene conocimiento. No, la verdad es que no tengo conocimiento. No sé si habrá mandado los escritos. Desde luego, si lo ha mandado, pues, estudiará y se verá, pero no tengo conocimiento en este momento. Nada más. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias.